Me siento feliz, me siento feliz Cantando a los reyes por esos badejes de nuestro país Donde se oye mil coplas campesinas Allá en la cocina muchachas Gozando también, preparando muchas corosinas También preparando muchas corosinas Y este aquí también, este aquí también Se canta y se toca, aunque cosa toca Pero siempre hay quien can de amor Y quejen y a sus sacras leyes Quiero que tu selle, tus ideas preciosas Allá no se gozan las fiestas De reyes allá no se gozan las fiestas De reyes Los bellos abajos salen de los barcos Cantando, aguinando a los reyes en mano Todo sentir bajo, aquí lo elimina Cuando la vecina trae en una vista Muchas cosas fritas y otras golosinas Muchas cosas fritas y otras golosinas Con barba de armiño, con barba de armiño Acá están sacos, que es igual que un dios A todos los niños, múltiples cariños En las vecindades llenan de bondades Al grande y al chico como en Puerto Rico En las navidades, como en Puerto Rico En las navidades Con barba de armiño, con barba de armiño